¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de un tiboco como yo, de un loco enamorado que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida nada más tu vida, que se juegue a la suerte y nada más por verte. Ve un tipo como yo, amante improvisado, que no puede invitar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que no quiere perderte y siempre está contigo. Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de un tiboco como yo, de un loco enamorado que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida nada más tu vida, que se juegue a la suerte y nada más por verte. De un tipo como yo, amante improvisado, que no puede invitar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que no quiere perderte y siempre está contigo. De un tipo como yo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que no quiere perderte más que su cariño, que no quiere perderte y siempre está contigo. De un tipo como yo, un tipo como yo, un tipo como yo, un tipo como yo. Gracias por ver el video.